hola amigos los canarios o youtube que tal como estáis pero que bien como siempre y esperemos está todos los días bien señores estamos en plena cría en plena cría y no paramos por cierto mirarlo de las paritas que tengo aquí en recuperación pues ya mirad esta está para poner esta ya está mirad con qué gordita está a ver si se ve bien espero que se vea bien esta ya está con su pareja está también en fin marcha esto va marchando muy 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 bien le acabo de poner la manzana vamos mirar este por ejemplo esto está no falla ningún huevo en fin señores un año con la tienda llevo un año ante todo lo primero que os quiero pedir disculpas y gracias porque disculpas yo sinceramente me considero muy 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 buena persona muy buena persona que pasa he aprendido a lo largo de este año con una tienda que los proveedores y el proveedor que me escuches todos los proveedores son uno informales y no es por insultar es la verdad hasta me juraron por la niña dice mañana tiene el producto que pasa yo peco digo mañana me llega el producto lo pongo y por eso ya está eso corregido os agradecería de corazón que si cualquier cosa que ha pasado cualquier cosa que nos guste que me lo comentara y porque así mejoramos y ante todo gracias y espera y espero que si os falla por lo que sea que es muy pocas veces que sabéis que me tenéis ahí yo intento tengo una cosa que diferenciado a otra tienda que es la os doy trato trato único es decir ustedes me pueden enviar fotos de esto y mucho de lo que me estáis viendo y lo sabéis que os digo yo creo bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia en que llevo yo 30 años ya criando canarios y os puedo son una gran mano a todos qué pasa que como siempre yo lo mejor quiero hacer más competitivo pero dependo de ustedes por favor que por eso siempre lo digo siempre lo digo que hablo mira este niño no lo ha visto de otro aquí tanto no es no es que haya cogido al azar niño a ello cuando veo una para afuera voy lo menos que no tengo un problema a ver si están muertos y están vivos o a ver cómo está le puesto a la manzana cosas a veces y en fin y lo que os digo que por favor que si podéis como siempre os digo os lo agradezco y compras la tienda el canario punto cohe metido pineta estoy metiendo cada vez más marcas mamá mamá pero todo que os sepa una cosa cuando mete una marca es una inversión gorda de más de 1000 euros porque tú tienes que estar ahí está dándole de comer también le tiene que tiene que comprar una cierta cantidad de productos ponerle de tocar qué pasa yo no dispongo de mucho dinero muchos creéis que a lo mejor dispongo pero que va a hacerme caso que es que yo no tengo mucho dinero ni soy rico ni nadie nadie que os lo digo de verdad yo lo que pasa que he montado la tienda con mucha ilusión y espero que como siempre os lo vuelvo a decir que me ayudéis como yo intento ayudar nada más que os sacáis un pichón con una ayuda creo que está con una pequeña ayuda que yo de creo que creo sinceramente que me merezco por favor vale que lo tengáis en cuenta después la venta de paro y de todo también hacerme caso que dentro de posibilidades que yo me considero muy buena persona también intento ayudar a todos ustedes con mis consejos mis productos con todos esto está cargando aquí hay más de 150 pichones 100 150 pichones ahora mismo tienen 150 pichones tengo ahora mismo y por eso es que no está todo lleno mira cómo está aquel más se ha recuperado ya y por eso os digo que estoy poniendo cosas en exclusión mira por ejemplo voy a poner un ejemplo mira estos libros estos libros están descatalogados yo soy el único de españa y del mundo que tiene el canario blanco diamante de google canario bruno porque yo soy coleccionista de libros de canarios en la única que se puede encontrar en la tienda del canario y que en el mundo cuatro ejemplares de esto que ansiesis y este quedan dos yo tengo uno y el próximo los dos que lo compre se lo llevan son cosas así lo que me sigo metiendo marca cada vez más cada vez más cada vez más pero voy a intentar poner los pedidos gratis hasta 10 kilos pero necesito vuestra ayuda porque necesito el número de pedidos para el proveedor de mrv que el mes el mejor en el sector apretarle y necesito como siempre digo vuestra ayuda vamos a seguir a ver si vemos una para afuera para ver los pichones necesito como siempre digo vuestra ayuda tanto las paritas y no quiero hacerme cosas que entre más toquen los pichones pero no tocarlos mucho si podéis existe la parita afuera está comiendo entonces que están todos cargados de pichones todo todo está lleno de pichones en el próximo día lo sacaré todo y lo veréis todo que no y no tengo ningún problema mira esta está afuera ahí a ver si se ve los pichones y como siempre esta es la una de las mosaica para mí de los mejores que tengo mira qué calidad mira qué cosa más sana mira mira cómo tienen los buches cuatro pichones o 54 mira los faros que están otras y que blanco y así en todos señores que por lo que es como siempre os digo si necesitáis ayuda y todo y tener contacto y por favor digo que regalo poste regalo de todo intento mejorar servicio lo más pronto posible de verdad en que voy a intentar pedido que entre al otro día tenerlo en vuestra casa como mucho pasado porque porque les toca ya se acabó los proveedores no confío más ni un proveedor producto que esté en mi casa producto que va a la tienda y os digo la verdad a ver estás acabo de salir existe verdad señores con lo que vuelvo a decir está todo esto es cargaditos de pichones y la otra está acaba de salir vamos a mirar esta de aquí que esto acaban de nacer todo cuánto tiene 45 55 y tiene otro más hay una que tiene siete pichones hay que hacer que a otro y así señores como siempre o siempre ayuda el que ayudarme por favor que sabéis que os ayudo y mucho y quiero que españa sea el número uno la canaricultura y esa arma una mano por favor o lo pido de por favor sea una mano que vamos a intentar tira para adelante los precios ponerlo intentan más barato y los pedidos gratis y limitados pero me tenéis que ser una mano vale que después cuando estén gratis y cuando yo venga el canario también me acordaré del que me compre el que no es lo digo lo digo muy en cuenta en el fin señores os dejo vale hasta otra de los canarios hasta otra de youtube o veo aquí y este solecito es buenísimo para todos los pichones hasta luego adiós muchas gracias por estar ahí